Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi ser Cristo ha cambiado, mi vida con su santo poder Andaba muy lejos de él, la paz de Dios no pude encontrar Pero Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi alma y todo mi ser Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi ser Cristo ha cambiado, mi vida con su santo poder Andaba muy lejos de él, la paz de Dios no pude encontrar Pero Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi alma y todo mi ser Música Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi ser Cristo ha cambiado, mi vida con su santo poder Andaba muy lejos de él, la paz de Dios no pude encontrar Pero Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi alma y todo mi ser Música Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi ser Cristo ha cambiado, mi vida con su santo poder Andaba muy lejos de él, la paz de Dios no pude encontrar Pero Cristo ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi alma y todo mi ser Música 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 Gracias por ver el video.